Bienvenidos mis queridos inventores, una vez más gracias al Señor por esta oportunidad hermosa y maravillosa, por su amor, por su bondad, por su paz. Esa paz que no ofrece el mundo, sino la paz que proviene de él, que sobrepasa todo entendimiento, ese amor incomparable. Gracias papá, estamos una vez más y comenzamos una serie de sai, de aperitivos para acompañar una carne asada, un guiso, lo que usted entienda que le cae, mire, como anillo al dedo. Así que, eso que usted vio en el inicio, y que vamos a estar haciendo, y que hemos hecho, le voy a enseñar que hemos hecho primero y después, vamos entonces a comenzar con la materia. Así que acompañe y busque lápiz y papel, pero antes de que esta partita que esta aquí, suscríbase y se parte mi recetario digital. Y esta otra parte, coméntanos desde donde nos esta viendo, para enviarte un saludo en nuestro próximo video. Gracias, 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 así que acompáñame, ahora si, y no te vayas. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.